¡Bailamos! Me mandan a decir de todo y todo el mundo Que yo grabe un ritmo que sea universal Que no sea merengue, ni pasión, ni cumbia Que no sea danzón, ni sea cha-cha-cha Que no sea bolero, ni sea guaguangó Que no sea ni rumba, ni mambo también Que no sea guaracha, ni sea bugalú Que yo grabe un ritmo sensacional Que yo grabe un ritmo muy popular Que grabe guaracha universal Todo mundo quiere que yo cante charanga Porque a las viejitas gozan mi pachanga Y pa' las muchachas yo canto charanga ¡Ey! 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 ¡Y cómo lo bailan! ¡Sanguante, Pulco, Puebla! ¡A ritmo de charanga, Pulco, Puebla, Puebla! ¡Ey! 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 ¡Báilalo! Todo el mundo quiere que yo cante charanga Porque a las viejitas gozan mi pachanga Y pa' las muchachas yo canto charanga La guitarrita ¡Gosa! Y que solo la guitarrita de los superpodios Y que solo la guitarrita de los superpodios Gracias.